¿Qué es el Espíritu Santo? Pablo, el cual escribe, Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? No solo ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De modo que todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A una humildad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así que ya no seremos niños, así que ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien al vivir la verdad, presten atención, al vivir la verdad con amor, creceremos. Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, escucha, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Señor, gracias por tu palabra. Y una vez más, Espíritu Santo, sé nuestro Maestro, revela en nosotros aquello lo cual tú quieres revelar en esta tarde. Revelanos a Cristo, Señor. Háblanos, Dios mío, y que salgamos de este lugar sabiendo que hemos escuchado tu voz, Señor. Dios mío, no dejes que salgamos de este lugar de la misma forma de la que entramos, Dios mío. Señor, tú estás aquí, tú estás presente, tú ya te estás moviendo, Señor. Señor, y te ruego que lo continúes haciendo ahora por medio de tu palabra. Señor, establece nuestros corazones, quita toda distracción, oh Dios mío. Padre, centra nuestras mentes en ti, que tomemos, Señor, la virtud de hacerlo, Señor. Que elijamos centrar nuestra mente en ti, Señor. Es nuestra elección. Señor, que no nos preocupemos de lo que tenemos que hacer mañana o de donde tengo que ir el miércoles. No, no, no. Hoy es hoy. Esta hora es esta hora. Estamos en la casa de Dios. Que nuestra mente esté centrada en ti, Señor. Y que, Dios mío, dejemos que tu palabra, Señor, escudriñe nuestros corazones. Y háblanos, Dios mío, porque es que te necesitamos, Señor. Es que te necesitamos. Solo no podemos. Solo no podemos, Señor. Así que gracias por lo que tú quieres hablarnos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Hay algo profundo, yo creo y espero que estén de acuerdo conmigo, pero hay algo profundo y algo único en la conexión con otras personas. Es algo único. Pero también hay algo profundo en eso, ¿verdad? Es tan profundo que es esencial para nuestra existencia como seres humanos. La conexión es algo esencial para nuestra existencia. No me cabe la menor duda, y no me importa de dónde vengamos y quiénes somos, pero no me cabe la menor duda que existe en cada uno de nosotros, en ti y en mí. Aquellos que están aquí y aquellos que no están aquí y aquellos que no están aquí, que pudieran estar aquí. Pero en todos nosotros existe una necesidad vital, y lo repito, una necesidad vital de sentirnos parte de algo. Hay en cada uno de nosotros, y no es cualquier algo, pero algo que tiene sentido y está lleno de vida. En cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, y eso es porque tú y yo hemos sido creados para pertenecer. Yo no sé si tú te has parado alguna vez a pensar en eso, pero tú has sido creado para pertenecer. Todos tenemos esa necesidad, queremos pertenecer. Queremos ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Hay una pregunta sobre la cual he estado reflexionando estos últimos días. Y esta es la pregunta. ¿Qué es lo que ha movido a Dios? Yo es que pienso mucho, ¿sabes? Por eso no duermo. ¿Qué es lo que ha movido a Dios para hacer lo que ha hecho y continúo haciendo en este mundo? ¿Qué es lo que ha movido a Dios? Yo pienso en eso. Y es verdad que cuando tú oyes esa pregunta, en tu mente puedes ir en 50.000 direcciones diferentes, ¿verdad? Y lo entiendo. Pero yo creo, creo personalmente que hay una razón y es única. Una razón por la cual Dios hace lo que hace, lo que mueve a Dios a hacer lo que hace. Algo que Él ya ha estado haciendo incluso antes de Génesis 1.1. Ya Él lo estuvo haciendo. Lo ha estado haciendo desde la eternidad pasada. Desde antes de la creación del mundo ya Él lo ha estado haciendo. ¿Y cuál es esa cosa única en la que Dios siempre ha sido parte, en la que siempre ha estado involucrado, en la que siempre ha estado activo? Yo creo que esa cosa es comunidad. Es comunidad. Dios ha estado activo desde antes de la creación del mundo en comunidad, en crear comunidad. En crear comunidad. Reflexiona sobre eso. Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Es una comunidad? ¿O no? Es una comunidad perfecta, ¿verdad? Ese es quien es Dios. Ese es quien es Él. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Viven en una relación interdependiente. No son independientes. Interdependientes. Quédate con eso. Es una relación que entre ellos están unidos. Son únicos en cada persona, pero entre ellos están unidos, ¿verdad? Y es increíble, pero eso es quien es Dios. Dios refleja lo que es comunidad. Cuando pensamos acerca de Él, pensamos acerca de comunidad. Piensa acerca de la creación, por ejemplo. Cuando Dios creó al mundo, no creó lo que vemos, no creó el ecosistema independiente una cosa de la otra. No, no, no. El ecosistema que nosotros vemos con nuestros ojos está unido. Y cuando una parte de la creación sufre, toda la creación sufre. ¿Por qué? Porque Dios la creó con eso. Ahí está comunidad. Cuando Dios creó al hombre, y esto es algo interesante. Cuando en toda la creación hubo una cosa que Dios dijo que no era bueno. ¿Cuál fue? Venga, hablen conmigo. ¿Cuál fue la única cosa que Dios dijo no es bueno? Que el hombre no estuviese solo. ¿Qué fue lo que hizo? Le creó, creó una ayuda idónea para Él. Eso es lo que dice, ¿verdad? Comunidad. Pero no solo eso, sino que no solo se limitó a crearlo, sino que Él le dio un mandato. ¿Qué fue lo que le dijo? Frutificar. Crecer. Hagan más comunidad. Desde el principio de la creación. ¿Por qué? Porque esa es y ha sido y sigue siendo la intención de Dios. Comprender eso. Comprender que Dios ha sido desde el principio y desde antes de la fundación del mundo, un Dios que está por la comunidad, que ha creado comunidad, nos ayuda a nosotros hoy en día con más claridad a entender la invitación de Jesús cuando Él nos dice, ven y sígueme. Ven y camina en mis pasos. Ven y descansa. Ven hacia mí. El hecho, mi hermano, mi hermana, en esta tarde es que no estamos hechos, no hemos sido creados para vivir solos. No hemos sido creados para vivir solos porque estamos hechos para pertenecer. Estamos hechos para pertenecer. Y ese ha sido y sigue siendo el corazón de Dios desde el principio y continuará siendo. Tú y yo hemos sido creados para pertenecer. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de comunidad. Pero como tú y yo sabemos, precisamente fue en el jardín de Edén donde el pecado, la desobediencia del hombre ha distorsionado esa comunidad. Y donde Dios creó una relación que es interdependiente, el pecado trastornó eso convirtiéndolo en una relación independiente, egoísta, que es todo acerca de mí y para mí y nada más que yo. Eso es lo que el pecado ha hecho. Ha distorsionado lo que Dios tenía en el corazón desde el principio y ha creado ese ambiente en el que soy yo, yo soy el rey de mi castillo y punto. Y eso es lo que hoy sufrimos. Y eso es lo que hoy vemos en el mundo y no solo en el mundo, sino en muchas partes de la iglesia. Por la desobediencia del hombre, esa comunidad que desde el principio estuvo, cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Esa esencia ha sido distorsionada por el pecado. Pero gloria damos a Dios. Le damos gracias a Dios que Jesús vino para traer una solución a ese problema. Jesús vino para una vez más reparar ese abismo que se había creado entre Dios y el hombre por causa del pecado. Esa separación donde pasamos de tener una relación interpersonal a tener una relación de independencia en la que yo digo, no te necesito Dios, no quiero saber nada de ti. Jesús vino para reparar ese camino y para que tú y yo ahora nos podamos acercar al Padre, el cual nos creó desde el principio con la intención de pertenecer. Por su muerte en la cruz y su resurrección, Él ha abierto un camino para que podamos acercarnos al Padre. ¿Y saben lo que han hecho? Él desde ese punto ha establecido una comunidad de personas de toda tribu, de toda tierra, de toda nación, de toda lengua, de todo color, educados y no educados, ricos y pobres, cercanos y lejos. Una comunidad para que declaren el amor de Dios que cambia la vida. Para que declaren la bondad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una comunidad para que pertenezcamos. Y a esa comunidad es lo que hoy llamamos iglesia. Es lo que hoy llamamos iglesia. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. Eso es lo que estamos celebrando en estos días. Esa comunidad que Dios ha creado y que Dios ha establecido. Ahora, a lo largo del Nuevo Testamento, esta iglesia, esta comunidad, este grupo de personas que han sido transformadas de las tinieblas a su luz admirable, se describe, sobre todo en el Nuevo Testamento, de varias formas. Y hay tres formas en las que la Palabra de Dios describe esta comunidad. En el Nuevo Testamento, en la iglesia se describe como la esposa de Cristo y Cristo es el esposo que viene a por su iglesia. ¿Amén? Yo no sé si tú te has parado a pensar lo que eso significa. Y lo dejo ahí para que reflexiones. ¿Estamos deseando la venida de Él? ¿Estamos esperando a Cristo preparados para su venida? Hay una segunda forma en la que el Nuevo Testamento nos declara cómo es la iglesia de Cristo y nos habla que somos un edificio. que somos el edificio de Cristo en el cual Jesús, el que dio su vida por nosotros, el que compró su iglesia a precio de sangre preciosa, es la cabeza, es el fundamento, es la piedra angular. Y para todos aquellos que hemos experimentado su perdón, para todos aquellos que hemos experimentado su gracia, y en los cuales Él ha implantado esa esperanza eterna, tú y yo, ¿qué es lo que somos ahora? Ahora somos piedras vivas, piedras vivas en ese edificio, el cual Él está estableciendo y el cual Él está levantando. Él está creando una comunidad extraordinaria, con personas ordinarias, para hacer una misión extraordinaria. Eso es el edificio de Cristo. Pero luego hay una tercera, que es la que hemos visto en el texto que hemos leído, y quizás es el más común que se usa, y es que en la iglesia de Cristo es como un cuerpo, ¿verdad? Por eso se nos llama muchas veces el cuerpo de Cristo, donde Jesús, una vez más digo, es la cabeza, y tú y yo somos miembros. Quédate con eso. Tú y yo somos miembros de ese cuerpo. Ahora, yo estoy seguro que mucho, si no todo lo que estoy diciendo, yo puedo garantizar que el 99% de las personas aquí lo tienen claro, y lo saben y lo han oído muchísimas veces, ¿verdad? Ahora, pero hay algo en lo cual yo quiero mirar en esta tarde, porque a pesar de que sabemos todas estas cosas, creo que hemos de entender en el fondo, hemos de entender qué es la iglesia. Hemos de entender a la comunidad a la cual tú y yo hemos sido llamados. Y eso es lo que quisiera que compartásemos en esta tarde. ¿Cómo es la comunidad de discípulos que aman a Dios, que aman a las personas y que hacen más discípulos? ¿Cómo es esa comunidad? Y por si no lo saben, les acabo de dar la visión de esta comunidad. Amar a Dios. Y si no la sabían, esa es la visión. Amar a Dios, amar a las personas, hacer discípulos. Por cierto, ¿puedes repetir eso conmigo? Porque es que está guapísimo. Amar a Dios, amar a las personas, hacer discípulos. Esa es la visión de esta comunidad. Esa es la visión de esta familia a la cual pertenecemos. Déjame muy rápido compartir contigo cuatro detalles de esta comunidad a la cual tú y yo hemos sido llamados a pertenecer. En primer lugar, déjame decir, la iglesia no es un lugar. La iglesia no es un lugar, es una experiencia de comunión. La iglesia no es un lugar, es una experiencia de comunión. Me gustaría que en la pantalla van a aparecer tres versículos y vamos a ir leyéndolo. Y me gustaría que identificaras cuál es la palabra común que aparece en cada versículo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a leerlo juntos porque cuando leemos nos vamos a despertar y vamos a entender mejor qué es lo que la palabra dice. Ahí está el primero. David dice esto, todos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ese es David, ya desde el Antiguo Testamento. Él lo tenía muy claro. Presta atención cuál es la palabra que se repite. El segundo, hecho. Día de Pentecostés. Hay una gran explosión de vida en Jerusalén. Tres mil personas vienen al conocimiento de Cristo. Y algo extraordinario pasa. Hechos 2.44. ¿Qué dice? Todos juntos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¡Wow! Ese fue el origen de la iglesia. ¡Ja, ja! Tercero, Pablo a la iglesia de Éfeso. Le dice esto. En él, en Cristo, todos juntos, también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Cuál es la palabra que se repite? ¿Cuál es? Dile a la persona que está al lado juntos. Dile a la persona que está al lado juntos. Entonces, ¿cuál es la primera característica de esta gran comunidad a la que tú y yo hemos sido llamados a participar? Es que necesitamos estar juntos. Es que necesitamos. No es algo de me lo pensaré. No, no. Es que necesitamos estar juntos. Déjame decirte algo en esta tarde. La comunión es mucho más que un café al final del culto o unos perritos calientes o unas papas locas con una Coca-Cola. Y si hay un trozo de que que me lo como acompañado de un café. La comunión es mucho más que eso. La comunión es mucho más que eso. La comunión es que es cuando seguidores de Cristo, aquellos que han experimentado el perdón, el perdón de Dios en sus vidas, seguidores, discípulos de Cristo, se reúnen en el nombre de Jesús, en su nombre y experimentan lo que se llama, palabra técnica, koinonía. ¿Y qué es lo que significa koinonía? Esa palabra significa compartir una causa común. Compartir una causa común. ¿Qué es lo que quiere decir? Que están, que pertenecen, que están juntos, que están unidos, que están entretejidos. Y no solo eso, sino que tienen un mismo sentir caminando en la misma dirección. Eso es lo que significa. Caminando en la misma dirección donde se necesitan el uno al otro. Donde se necesitan el uno al otro. Eso es lo que hemos sido llamados. Aunque no te guste, tú me necesitas, al igual que yo te necesito a ti. Esa es la realidad. Esa es la realidad. En ninguna parte de la Biblia, y puedes vete a tu casa esta noche y lee de Génesis A, el libro de Apocalipsis, y no vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia que el cristianismo es en solitario. No lo vas a encontrar. En ninguna parte de la Biblia existe que un discípulo de Cristo ha de vivir una vida como un llanero solitario. ¿Se acuerdan del llanero solitario? En ninguna parte. No existe un discípulo de Cristo que es un llanero solitario. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dije al principio? Porque tú y yo hemos sido creados ¿para qué? Para comunidad, pertenecer. Es como el ejército. Aquellos que aquí quizás han estado en el servicio militar entienden lo que digo. El ejército es una unidad. Si hay un ejército que viene a invadir. ¿Ustedes se imaginan que el ejército que está en la región, en la tierra, cada uno vaya por su lado? El ejército enemigo lo tendría súper fácil. Pero cuando están unidos, cuando son una piña, cuando tienen un mismo sentir, cuando avanzan juntos. Eso no quiere decir que vean las cosas de la misma forma. Eso no es lo que estoy diciendo. Porque la realidad es que nunca llegaremos a ver las cosas de la misma forma, pero sí que podemos caminar juntos. ¿Por qué? Porque si quien nos une es Cristo, entonces podemos. Entonces podemos. Mi hermano, a través de Jesús, mi hermana, a través de Jesús, si le has conocido, ¿sabes qué? Ya estás unido a esta gran familia. Es que ya estás unido a esta gran familia. Ya eres miembro de su cuerpo. Intentar vivir una vida cristiana en solitario es tan difícil como yo cortar mi mano y pretender que mi mano siga en acción. ¿Qué es lo que pasa si yo cortaría mi mano ahora mismo? ¿Qué? ¿Por qué? Porque deja estar conectada. Yo puedo mover esta mano porque está conectada a la muñeca y la muñeca está conectada, no sé cómo se llama esto, que esto está conectado a mi, a mi, ¿cómo se llama esto? El codo y mi codo está conectado. ¿Entienden? Cada una, cada cosa tiene una función. Necesitamos estar conectados. ¿Ustedes conocen el dicho que la unión no se da fuerza? ¿Ustedes creen que yo pueda romper este papel? ¿Sí o no? ¿Cree que lo puede romper, verdad? Lo siento. ¿Y ahora? Y son unos cuantos. ¿Y ahora? Un poquito más, ¿verdad? ¿Y ahora? ¿En serio que puedo? ¿Por qué no? Porque están juntos. Porque están juntos. La unión hace la fuerza. En el versículo 16 que leíamos al principio de Efesios 4, dice que debemos de estar unidos, sostenidos. En otras palabras, debemos estar juntos. No necesitamos el uno al otro. Necesitamos tener el mismo ADN, hermano. Necesitamos tener el mismo ADN en Cristo. Porque eso es lo que hace que permanezcamos. Incluso la creación nos habla de esto, aunque no se lo crea. La creación nos habla de lo que estamos hablando. ¿Han visto alguna vez a un ganso? No sé si lo han visto. Igual lo han visto en fotografía. Yo como vivo en Madrid lo veo mucho. A lo mejor es por eso. Pero ¿han visto alguna vez los ganso volando? ¿Tú lo has visto, Miguel? ¿Los ganso volando? ¿Se han fijado la forma en que vuelan? En V. ¿Ustedes saben por qué? Los gansos vuelan en forma de V. Porque esa formación, cada vez que el ganso mueve sus alas, cuando vuelan en esta formación, cada ganso produce una fuerza, una corriente, que permite al ganso que está detrás avanzar más. De hecho, los estudios dicen que cuando los gansos vuelan en esta formación, llegan a alcanzar un 71% de la distancia que tienen que recorrer con menor tiempo y con menor esfuerzo que se lo hiciera un ganso solo. Piensa en eso. ¿Ustedes creen que fue un ganso que hizo un grado de aeronáutica que a lo mejor se lo inventó? A lo mejor fue un ganso que fue a la universidad y hizo un grado de aeronáutica y se lo inventó. Y dice, oye, chicos, que tenemos que volar de esta forma. No, hermano. Dios los creó así. Dios los creó así. Dios ya los creó de esa manera. Es porque han sido creados para estar juntos. Han sido creados para volar de esa forma. Y es así como Dios te creó a ti y a mí. Ustedes pueden decir, eso son cosas de pájaros. No. No son cosas de pájaros. Dios lo ha establecido así. Y Dios te ha establecido a ti y a mí caminar juntos pertenecer a algo más grande que a nosotros mismos. Tú y yo hemos sido llamados a ser parte de una comunidad que avanza, que está conectada a una misma causa. Hemos sido llamados a ello, ¿verdad? Y cuando lo hacemos así podemos avanzar más y podemos llegar más lejos que se lo intentamos hacer solos. Que se lo intentamos hacer por nuestra cuenta. Que se lo intentamos hacer por nuestra propia iniciativa. Si un ganso se sale de la formación le va a costar muchísimo llegar a su destino. Si tú y yo nos salimos de la comunidad a la cual Dios nos llama a pertenecer nos va a costar mucho avanzar. De hecho, yo te diría ten cuidado porque vas a ser un blanco esencial para el enemigo. Nos necesitamos el uno al otro. Lo segundo es esto. La iglesia no es un lugar pero una extensión de servicio. La iglesia no es un lugar pero es una extensión de servicio. Miremos una vez más al versículo 16 el cual sale en la pantalla y dice así por su acción todo el cuerpo por su acción habla de Cristo todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Fíjate en esas siete últimas palabras de ese versículo según la actividad propia de cada miembro. ¿Cuál es la segunda conexión a la cual quiero hablar? Es esta. Hay trabajo para todos chicos. Hay trabajo para todos. Todos. No para algunos. Hay trabajo para todos. Hemos de estar activos. Hemos de estar activos. Pablo escribió esto cuando lo escribió no solo lo escribió para la iglesia en Éfeso y ahí se quedó. No, no. Él lo escribe para la iglesia de hoy. Él lo escribe para ti y para mí para esta comunidad donde estamos ahora mismo. Tú y yo cada uno de nosotros tenemos un papel en el cuerpo de Cristo. Tú y yo tenemos una parte esencial en el cuerpo de Cristo. Mi pregunta es ¿sabes cuál es tu función? ¿Tú sabes cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? ¿Tú sabes lo que Dios ha puesto en tu mano? ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? No nos olvidemos que Dios nos otorga habilidades que Él nos otorga dones que a través de su Espíritu Él pone en nosotros herramientas para el avance de su reino lo leímos antes y esas herramientas esos dones nos permiten dar frutos son para dar frutos frutos que de otra manera no podría ser que en tus propias habilidades en tu propia inteligencia no puede porque es humano pero Dios te ha equipado Dios te ha dado algo Dios te ha puesto algo en tu vida ¿para qué? para el avance del reino para el avance de la comunidad a la cual Él te ha llamado a pertenecer por lo tanto hemos de estar activos conoce cuál es tu función y no sólo eso el fruto no sólo te bendice a ti pero impacta a otros que están a tu lado bendice a otros que están a tu lado tú y yo no somos un embalse hemos sido llamados a ser un río ¿qué es lo que hace un río? ¿perdó? dar fluye ¿qué es lo que hace un embalse? lo atasca sólo recibe sólo recibe déjame decirte una cosa en la experiencia que el Señor me ha permitido en los años que Él me ha permitido servir en su iglesia una de las razones por las cuales el cuerpo de Cristo está paralizado muy a menudo es porque muchas partes del cuerpo no están funcionando como deben de funcionar es la verdad porque no están funcionando como deben de funcionar escúchame Dios tiene un papel para ti en esta comunidad un papel que nadie más puede desarrollar un papel que nadie más puede desarrollar excepto tú y hasta que no lo descubras y no comiences a funcionar en ello no vas a encontrar gozo no vas a encontrar gozo y no va a ver el crecimiento que Cristo promete es como imagínate el grupo de alabanza que tenemos aquí precioso ¿verdad? imagínate si todos fueran guitarra no estoy diciendo que vaya a sonar más por cierto Marta pero imagínate imagínate que todos fueran la guitarra eléctrica o imagínate que todos fueran el bajo o la batería no quiere decir que no suene bien pero algo falla ¿verdad? pero sin embargo cada uno tiene esa 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 tiene esa participación en el grupo ¿verdad? y tienen y tienen y tienen esa habilidad y tienen ese don y cuando están juntos hay una armonía que bendice porque cada uno está haciendo lo que está preparado para hacer ¿cuál es tu función? es como el equipo de Fórmula 1 ¿ustedes se han fijado alguna vez han visto Fórmula 1 en la televisión? es una pasada es una pasada cuando tienen que entrar en no sé ni cómo se llama pero cuando tienen que gracias se nota que veo mucho de Fórmula 1 ¿verdad? es una pasada ahí están esperando y cada uno tiene una función tienes el de la pistolita de la goma el otro está con la goma o lo que quiera que sea lo pone el otro está para limpiarle el casco el otro está para llenar cada uno tiene una función específica y están sincronizados es una pasada pues es un ejemplo exquisito para la función de la comunidad hemos de estar sincronizados a lo que Dios quiere hacer aquí contigo en esta comunidad en esta zona conoces tu función que es lo que Dios ha puesto en tu mano yo no sé si ustedes conocen han oído hablar del mal rojo del mal muerto ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué se le llama mal muerto? porque no hay vida obviamente ajá ¿y por qué es eso? ¿por qué? porque no sale es curioso porque el mar rojo perdón el mar rojo el mar muerto recibe el agua fresca que viene que viene desde el monte y es agua fresca y pura pero cuando llega ahí se estanca y se estanca porque no hay un fluir porque no deja salir no hay vida ¿quieres experimentar más de Cristo en tu vida? ¿quieres crecer más? pues necesitas convertirte en un canal de bendición necesitas convertirte en un canal de bendición no en un embalse sino que estés listo para fluir y dar de todo aquello que el Señor ya ha puesto en tu vida mi pregunta para ti es ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? no todos son pastores no todos son maestros no todos son músicos pero todos podemos servir ¿cuál es tu lugar? acércate a los líderes pregunta ¿cómo puedo ayudar? no lo conoces empieza no sabes cuál es no sabes lo que Dios tiene para ti empieza a servir y te aseguro que Dios lo mostrará pero empieza a servir empieza a ocupar ese lugar que solo tú puedes ocupar y voy rápido en Ezequiel 37 conocemos la historia del valle de los huesos secos ¿verdad? lo conocemos aquellos que quizás llevamos tiempo ¿verdad? Ezequiel 37 Dios le dice al profeta habla profetiza habla mi palabra ¿y qué es lo que sucede cuando Ezequiel comienza a hablar? dice la Biblia que los huesos comienzan a unirse ¿verdad? de todos lados comienzan a unirse comienzan a unirse y de repente se levanta un gran ejército y delante de los ojos de Ezequiel Dios le pone carne le pone los tendones le forma el cuerpo pero faltaba una cosa era un gran ejército pero le faltaba el aliento de vida y Dios sopló dice y ese ejército vivió ese ejército estaba lleno de vida y lo que Dios le estaba intentando decir a Ezequiel mira Ezequiel esto es una elección objetiva de Israel y que le decía son como un montón de huesos muertos pero yo puedo reavivarlo de nuevo pero yo puedo reavivarlo de nuevo y yo creo que esa es una elección también para ti para mí aquí en esta comunidad y Dios quiere a través de su santo espíritu en nuestra vida reavivar lo que quizás está dormido reavivar lo que quizás está dormido traer vida donde puede que haya muerte si eres un tobillo que está por ahí solo abandonado por ahí suelto Él quiere que te unas al cuerpo Él quiere traerte al cuerpo Dios quiere unirte al cuerpo Él quiere darte vida y derramar su aliento en ti llenarte con todo lo que Él es llenarte con todo lo que Él es ¿qué clase de hueso eres tú? ¿qué clase de hueso eres tú? algunas personas son como la mandíbula algunos son como la mandíbula hablan mucho pero hacen poco hablan mucho pero hacen poco les encanta hablar de todas las cosas espirituales mientras están en la iglesia pero cuando salen son otra persona mandíbula otras personas son como las espoletas todo lo que hablan es de cómo desearían que las cosas fuesen diferentes eso es lo único que hacen hay otros que son como los nudillos hablaba con Airán de esto el otro día son como los nudillos ¿sabes por qué? porque todo lo que hacen es golpear constantemente lo que pasa en la iglesia pero doy gracias a Dios porque hay otros muchos que son como la espina dorsal y gracias a Dios por eso porque hay otros muchos que son como la espina dorsal se puede contar con ellos para apoyar y para dar estabilidad al cuerpo ¿qué clase de hueso eres tú? todo el mundo tiene un trabajo que hacer ¿te acuerdas de los gansos? ¿te acuerdas que hablábamos de los gansos? pues ¿sabes qué? también podemos aprender algo en cuanto a esto de ellos cuando ellos vuelan en formación ¿se acuerdan que le dije que al volar al mover de sus alas produce una energía que ayuda al ganso que está detrás ¿verdad? el problema de eso es que el ganso que está en la cabeza no recibe esa ayuda no recibe esa ayuda ¿y qué es lo que hacen? por instinto ¿qué es lo que hacen? de tiempo en tiempo se van rotando para que el que está delante siempre dándole al ala pueda pasar y descansar para luego en el momento volver a tomar la cabeza y continuar en la dirección continuar avanzando comparten la carga comparten la carga si no tomas tu lugar en la formación no vamos a avanzar como deberíamos no vamos a avanzar como deberíamos ¿qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿qué es lo que Él te ha dado? déjame decir esto Dios te ha dado un don estoy convencido de ello y Él te ha dado ese don no para que tú te lo guardes o para que yo me lo guardes sino para que tú bendigas a otras personas el don no es para ti es para que tú lo ministres a otros tú no eres el dueño del don se te ha dado para que lo administres y bendigas a otros y seas de referencia para otros ¿qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿qué es lo que Él te ha dado? tercero y rápido la iglesia no es un lugar pero es una expresión de ánimo y apoyo en Hebreos 10.25 nos dice así y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos sino animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca hermanos hermanas la razón una de las razones principal primordial por la cual debemos de estar juntos permanecer es de animarnos unos a otros es de animarnos unos a otros ¿y cuál es la conexión? no te rindas no te rindas no te rindas la vida es dura en los mejores de los casos la vida es muy dura la vida es dura y cuando estamos juntos cuando permanecemos cuando pertenecemos tenemos la posibilidad de animarnos unos a otros tenemos la posibilidad de caminar unos a otros nos animamos a seguir confiando en Cristo a seguir mirando a Cristo a seguir adelante y no tirar la toalla cuando pertenecemos a una comunidad tenemos el privilegio de que cuando alguien por ejemplo esté pensando en abandonar su matrimonio es ahí en esa comunidad donde debería de escuchar el mensaje no te rindas no te rindas cuando un adolescente tiene problemas y está está contemplando el alejarse de Dios y dejarlo todo atrás es en esa comunidad donde debería de escuchar no te rindas porque Cristo te ama no te rindas cuando una persona tiene tantos problemas que ya no sabe qué hacer y está pensando con acabar acabar con todo acabar con todo es en esa comunidad en la comunidad en la que tú y yo hemos sido llamados a pertenecer donde debe de escuchar no te rindas hay una salida hay esperanza es ahí por eso la iglesia no es un lugar sino es una extensión de ánimo de apoyo de estoy contigo y yo creo que esa debería de ser la descripción y sé que lo es la descripción de esta comunidad en particular pero de la iglesia de Cristo eso debería eso debería de ser lo que otros ven donde rara vez se escucha una palabra desalentadora al contrario un lugar donde se escucha siempre una palabra alentadora y de edificación y de enseñanza ¿qué de nuestro canso? ¿nos pueden enseñar algo? pues sí pues sí yo no sé si no lo han experimentado entonces no lo esto no lo van a saber pero si alguna vez llegan a verlo ustedes se darán cuenta que mientras van en esa formación van haciendo un ruido hay un sonido ellos producen un sonido cuando van volando si lo escuchas atentamente lo vas a percibir muchos de aquellos que son expertos en este tipo de animales creen que ese sonido y tiene un nombre específico y se llama grasnido y dice que cuando eso se produce es porque muy probablemente se estén hablando entre sí y se estén animando eso dicen los expertos yo no sé lo que dicen pero en mi imaginación podríamos oír a un a un ganso que es joven preguntando chayo falta mucho ya llegamos o puede ser a lo mejor una madre contando en la historia a los gancitos pequeños no lo sé o puede ser una mamá diciendo oye no te olvides que la próxima salida tenemos que comprar leche y pan o puede ser que estén diciendo venga ánimo adelante sigamos avanzando no te rindas lo estás consiguiendo oye un poco más a la izquierda oye un poco más a la derecha venga ahora tenemos que seguir recto cuidado con los vientos del este bajemos para beber agua y descansemos etcétera 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 mi hermano la vida cristiana también es un largo viaje también es un caminar duro y no podemos hacerlo solos y no podemos hacerlo a menos que tengamos otros con el mismo corazón y con el mismo deseo que nos animen a seguir caminando por eso es que tú estás aquí por eso es que Dios te ha traído aquí para que tú seas animado pero también para que tú animes a otros y por último la iglesia no es un lugar pero es un intercambio de compasión la iglesia no es un lugar pero es un intercambio de compasión sabes que en realidad todo el mundo necesita una iglesia tú sabías eso todo el mundo necesita una iglesia porque la iglesia debería de ser un hombro sobre el que llorar cuando estás herido debería de ser una mano que te levante cuando estás caído debería de ser un abrazo un abrazo cálido cuando te sientes solo eso es la comunidad a la que tú y yo hemos sido llamados a pertenecer es un lugar donde necesitas oír una palabra tierna cuando necesitas consuelo esa es la iglesia hermanos vivimos en una época vivimos en un tiempo y esto esto lo sabemos todos vivimos en un tiempo en el cual la gente sufre de una manera inconcebible hay mucho sufrimiento como nunca nos hubiésemos imaginado y ellos están buscando un lugar un lugar para pertenecer una comunidad de personas que le muestre amor genuino genuino ese amor que cambia la vida y es el amor de Dios la iglesia la gente está aunque no lo creamos aunque digamos es muy duro y lo es pero la gente en el fondo están buscando están desesperados están buscando una comunidad a la cual pertenecer por lo tanto mi punto de conexión es este tenemos la responsabilidad de cuidar del herido y el afligido de corazón ese es nuestro llamado y esa es una gran imagen de la iglesia es una gran imagen de la comunidad a la cual Dios nos ha llamado a pertenecer ¿qué podemos aprender de nuestro ganso? porque también nos enseñan esto cuando los ganso van volando en formación y van haciendo todo lo que hemos dicho si uno de ellos se pone enfermo y tiene que abandonar la formación tú sabes lo que pasa otros dos ganso que están sanos y están fuertes lo acompañan hasta encontrar un lugar donde puedan reposar y allí se quedan hasta que pase dos cosas o ese ganso que está enfermo o herido se cura o muere y cuando todo eso pasa si se cura si se pone sano los tres levantan el vuelo y vuelven a unirse donde quiere que haya otra formación pero vuelven a unirse si el que está enfermo no lo consigue los otros dos levantan el vuelo y vuelven a unirse pero se quedan lo cuidan lo apoyan hasta el final están con ellos le cubre la espalda ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros dice Pablo y obedezcan de esa manera la ley de Cristo termino con esto hermanos la gente de nuestra cultura tiene hambre por estar conectada tienen hambre por estar conectadas por eso llevamos llevamos teléfonos o no porque queremos estar conectados por eso hay 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 muchísima gente que emplean cientos y cientos de horas en línea chateando con gente porque de alguna manera quieren estar conectados buscan grupos con el mismo fin ¿verdad? algo que se sientan identificados ¿por qué? una vez porque quieren pertenecer yo creo que la iglesia de Cristo esta comunidad ha de ser una extensión del cielo aquí en la tierra ese es nuestro llamado donde todo hombre toda mujer todo niño todo anciano encuentra una familia a quien pertenecer encuentra no un edificio con cuatro paredes sino un grupo de personas con una causa común como mismo empezamos así terminamos donde cada persona es importante no por lo que tienen incluso no por lo que hacen sino por quienes son en Cristo ese es nuestro llamado que se aman unos a otros que se apoyan unos a otros que se protegen unos a otros que cuidan el uno del otro y que sirven el uno al otro no porque lo tengan que hacer no porque están en una rota no porque el pastor me lo dijo sino porque amo a Dios y porque amo a Dios amo a su iglesia amo al cuerpo de Cristo hermanos el mundo a nuestro alrededor no está buscando programas no está buscando espectáculos no está buscando luces y buena música están buscando autenticidad autenticidad quizás no seamos perfectos porque no lo somos pero podemos ser genuinos y verdaderos porque Él lo es y hemos sido una reflexión de quien es Él y eso es a lo cual tú y yo hemos sido llamados hacer una comunidad que conmigo ama a Dios ama a las personas y hacen discípulos esa es la comunidad que Dios nos ha llamado a hacer les invito a que se pongan en pie conmigo quiero orar quiero orar en esta tarde para finalizar quiero bendecir esta congregación bendecir cada uno de ellos y te dejo con este pensamiento seamos una iglesia sin paredes seamos una iglesia sin paredes sin muros seamos un río que fluye seamos un río que fluye en esta comunidad donde Dios te ha llamado en tu comunidad donde Dios te ha llamado que impacta mucho más allá de lo que puedas pensar soñar y todo lo demás pero que tú eres impactando con el amor de Dios que cambia la vida te ruego que hagas algo y una vez más si te sientes cómodo bien si no pues nada pero me gustaría que cerraras tus ojos y que extendieses tu mano hacia adelante con las palmas hacia arriba que lo hagamos todo si te sientes cómodo si no pues bien quédate como estás hay dos cosas que se reflejan con esta postura y una de ellas es la postura de rendición Señor te lo doy todo con palmas abiertas Señor lo tomas todo Señor aquí estoy Señor en mi aquí Señor escudriñame Señor conoce mi corazón esa es la postura y hay una segunda cosa que hacemos y es que Señor lléname con todo lo que tú eres y quita todo aquello que es sobre mí Señor en el nombre de Jesús tú conoces a cada persona en este lugar Señor manos extendidas pero yo te ruego que Señor no solo sea la mano extendida sino el corazón extendido y abierto Señor eso es lo que queremos simbolizar Dios mío Señor en primer lugar te pedimos perdón Señor perdónanos por a veces como tratamos tu iglesia Señor como pensamos acerca de tu iglesia Señor perdónanos Señor por las veces que no nos tomamos en serio el Señor lo que te costó Señor levantar esta comunidad Señor a ti Señor tú diste tu vida para que nosotros pudiésemos estar aquí Señor tú fuiste a la cruz Señor por nosotros para perdonarnos para para darnos vida Señor para perdonar y limpiar nuestros pecados Señor para Señor reconciliarnos con el Padre para que pudiésemos tener esperanza y vivir con sentido Señor y con un futuro que está en ti Señor perdónanos Señor te ruego que tú no Señor llénanos con amor y pasión y compasión por tu iglesia Señor Padre yo te ruego en el nombre de Jesús que tú enciendas Señor una llama en nosotros Señor que que sea tan fuerte que sea tan viva que Señor que sea tan evidente que otros vengan a ver cómo ardemos para Cristo Señor 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 te ruego que tú moldees cada uno de nuestros corazones conforme a la imagen de tu Hijo Señor a quien tu Hijo es Señor Padre ayúdanos a cada día en cada momento recordar quiénes somos en Cristo y qué es lo que tú has venido a hacer y continúas haciendo Señor 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 yo oro por esta comunidad la comunidad Elienay en el nombre de Jesús yo te ruego Señor que sean una iglesia sin paredes Dios mío que sea lo que es una comunidad sin paredes una comunidad que fluye en esta comunidad alrededor de ellos Señor no que fluyen con programas y con ideas y con muchísimas cosas sino que fluyen con el amor de Dios que muestra la justicia de un Dios justo santo pero un Dios que tiene compasión y te ruego Señor que que todos seamos parte de eso Señor ayúdanos a ser hombres y mujeres Señor que no actuamos independientemente sino que tenemos una relación de interdependencia contigo Señor Padre mi oración en esta noche en esta tarde Señor rompe nuestro corazón Señor con lo que rompe tu corazón Señor ayúdanos a ver como tú ves Señor Padre Padre darnos la compasión que necesitamos para cada día ver el mundo que está a nuestro alrededor Salvador y ser la luz que tú nos has llamado a ser ser sal ser esa voz de esperanza que este mundo necesita Señor Señor te ruego por los líderes de la iglesia por una vez más a Irán y Marta Señor te ruego que tú les des y continúes dándoles la visión que necesitan para liderar a este pueblo te ruego por el Señor el grupo de dirección Señor junto a ellos Dios mío el grupo de liderazgo Señor que tú unjas a este grupo Señor con tu Espíritu Santo Señor Padre que ellos Señor sirvan no desde una posición en la cual son ellos mismos sino que sirvan Señor desde la intimidad contigo Señor te ruego por cada persona que son todos preciosos delante de ti Señor y que cada uno tiene una función te ruego que si no la saben que si aún no la ha descubierto pues que Señor se pongan de rodillas y oren y activen aquello lo cual tú has dado en sus corazones y en su vida gracias por lo que tú estás haciendo gracias por lo que vas a hacer gracias porque Señor cada una de estas sillas pronto se van a llenar gracias Señor porque este lugar se va a quedar pequeño y Señor y es posible porque tú eres el Dios de lo imposible pero tú buscas un pueblo que Señor que se someta a ti Señor y que sea obediente y yo te ruego que tú lo encuentres en este lugar bendice a cada a cada miembro a cada persona que está aquí Señor y que pongamos todo mano a la obra que Señor y que estemos entre tejidos y unidos como tú así nos mandas gracias Señor por este tiempo por este aniversario por lo que significa y por lo que marca y una vez más como orábamos la noche anterior Señor te ruego que Señor que podamos mirar Señor en diez años si así tú lo permites Señor que podamos volver a mirar atrás y decir hasta aquí Dios nos ha ayudado así que Señor en tus manos dejamos nuestras vidas y te rogamos Señor que tú seas el centro y que Señor tu voluntad sea hecha aquí en la tierra así como es en el cielo en el nombre de Jesús Amén Amén y Amén